¿Por qué? El escándalo del otro día en clase no fue absolutamente espontáneo. La señorita Margarita quiere decir que en cierto modo nosotras provocamos a los niños. ¿Contra mí? Lamentablemente. ¿Por qué? Pensamos que usted intentaba quitarle el puesto a la señorita Isabel. ¿Quién es la señorita Isabel? Una compañera de la escuela. No entiendo nada. Como los hombres son tan impresionables y el señor director es hombre. ¿Me explico? Pero es inconcebible. Pero lo que no entiendo es por qué han cambiado ustedes de idea. No hay ningún motivo. Nunca hay motivo. Hay ciertas sensaciones. Cuando el otro día entré en clase por segunda vez y la vi llorar. Mientras aquellos niños repetían los huesos del cráneo, pensé que yo en su situación me moriría. Y me dio mucha vergüenza. Se lo contamos al señor director y a la señorita Isabel. Gracias. El señor director nos ha comisionado para que le roguemos que vuelva al colegio. No pienso volver. Pero señor, hay razón. Yo no sé nada, no puedo dar clase. Bueno, eso le pasa a mucha gente. Mi padre, que en paz descanse, decía que lo importante es saber utilizar una biblioteca. Ni siquiera eso. Y pregúnteme los huesos del cráneo. Apenas recuerdo tres. No. Los niños también están arrepentidos. Yo diría más, Cecilia. Están anonadados. Algunos es la primera vez que han visto llorar a una señorita. Me da mucha vergüenza haber sido tan débil. De todas formas, no pienso volver. Por nada del mundo. Adelante. ¿Se puede? Pase, pase usted. Buenos días. ¿Cómo dice? Qué buenos días. Eso espero. He venido demasiado pronto, ¿no? Me encanta la puntualidad. Es mi vicio. Además, faltan solo diez minutos. No, no, le estoy entreteniendo. Ay, Lanceruto, hágame el favor. Gracias. Quiero referirme... No es necesario. La señorita Cecilia y Margarita... No leemos de eso. Es que yo quisiera dejar a salvo el buen nombre de la escuela. Está a salvo, don Eugenio. Todo se ha olvidado. Sin embargo... Por favor. Es usted muy comprensiva. ¿Comprensiva? Uy, qué va. La culpa fue de esas dos bienintencionadas señoritas. Comprenda que especialmente la señorita Margarita está frustrada. La señorita Cecilia tuvo un desengaño amoroso. Se trata de dos difíciles solteras. Perdón. ¿Por qué? En realidad, por nada. Usted aún puede casarse. ¿Aún? Estoy diciendo tonterías. El matrimonio no me preocupa. Piense usted que mis padres estuvieron casados. Nunca lo he dudado. No, no, no quiero decir eso. Se separaron. Dos veces. Lo siento. ¿Tuve usted una infancia desgraciada? No. A pesar de todo, no. Yo sí. ¿Sus señores padres también se separaron? No. Son muy felices. ¿Ale, viven? Por muchos años. Gracias. ¿Entonces? Tuve ganglios. Yo era un niño muy delicadito. No podía jugar con los amiguitos. Luego me llevaron a casa de unos tíos que vivían en la provincia de Toledo. Mi tío era demasiado riguroso. Y yo en realidad le odiaba. Culpó a mis padres por haberse separado de mí. Pero claro, no tenían dinero para pagar una estancia en la sierra. Y me fui haciendo cada vez más raro. Luego, el cuartel. Ya sabe usted lo que son los cuarteles. Bueno, no lo sé. Cuando hay un chico distinto a los otros, tuve que pegarme muchas veces. Como yo no tengo fuerza. Estos dos dientes de aquí. Me los tuvieron que cambiar. Ah, pues no se nota nada. Incluso yo diría que están mejor. Los otros... La estoy aburriendo. Luego fue peor. Conseguí un empleo en Ciudad Real. Iba todas las noches a la tertulia de unos funcionarios del gobierno civil. Un día al entrar en el café, se rompió la luna. Otro, se cayó un camarero. Y otro día, estalló la cafetera express. ¿Pasualidades? Naturalmente. Pero les dio por decir que... Que yo era... ¿Gafe? La gente es muy mala. Me hicieron la vida imposible. Y tuve que marcharme de allí. ¿Y ya no han vuelto a estallar cafeteras ni nada de eso? Nunca jamás. Luego he sido muy feliz. Y pienso serlo en mayor medida. Hay ciertos escapes hacia la fantasía que... ¿Cómo diría yo? Que... Que me fascinan. Digo todo esto porque los gitanos no quieren a sus hijos con buenos principios. ¿Qué? Se queda con nosotros. Lo que no puede es ofrecerle un sueldo importante. Ni siquiera suficiente. Tenemos muy poco dinero. Ya hablaremos de eso. Su horario provisionalmente será de 3 a 5, lunes, miércoles y viernes. Es que... Aún falta un detalle. Digamos que yo soy una mujer un poco estricta y... Y que me gusta que las cosas queden claras de una vez por siempre. Mi abuela decía... Más vale una vez colorado que ciento amarillo. Vamos a suponer... Que en vez de ser yo la protagonista del suceso del otro día... Hubiese sido un hombre. Un señor mayor. Como... Calvo y con gafas, por ejemplo. ¿Le habría contado su infancia desgraciada? ¿Se habría comportado igual tan generosamente? Me hace usted una pregunta muy difícil y... Y muy directa. Le habría pedido disculpas, pero indudablemente... No le hubiera ofrecido un puesto en la escuela. La decepciono, ¿verdad? Al contrario. Me gusta la sinceridad. Además lo suponía, claro. ¿Y ya no acepta? ¿Por qué no? Yo no tengo la culpa de no ser un señor calvo y con gafas. Estoy un poco avergonzada. Y un poco halagada. Están llamando. Hágale su usted un dictado. Y luego quédese a vigilar el estudio. Sí, señor. No me llames, señor. No, señor. Sentaos. Dictado. La imagen de Curvo se escribe C, U, R, W, O, O, D. Nos va siendo familiar a los españoles. Se abre en comillas. El bosque en llamas. Se cierra en comillas. Se abre en comillas. Cazán, con K, perro, lobo. Se cierra en comillas. ¿Qué pasa ahora? Es que hemos hecho un sorteo y me ha tocado. ¿Siempre te toca a ti? Nos dijo la señorita Cecilia que teníamos que pedirle perdón y teníamos que pedirle un castigo. Hay perdón, pero no hay castigo. Se abre en comillas. Corazón de hielo. Se cierra en comillas. En que se vuelve por los fueros de la naturaleza libre, silvestre y brava. ¿Podría hablarnos de los reinos de Taifa? No. Hoy toca dictado. Pues dictanos los reinos de Taifa. A la muerte de Ixem III, se escribe H, I, X, E, M. Las discórdias civiles se reprodujeron en la España musulmana. Tres eran tres y ninguna era buena. Tres eran tres y ninguna era buena. Rubia, castaña y castaña y morena. Tres eran tres y ninguna de las tres era buena. Curia, paloma y herena. Tres eran tres y ninguna era buena.